Una luz descendió Es la luz de Jesús Ábrele la puerta del corazón Él es la luz que ilumina Tu vida en esta Navidad Navidad En Jesús Tempestad No habrá más Pues su amor Reina ya Ábrele la puerta del corazón Él es la luz que ilumina Tu vida en esta Navidad 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 En Jesús Navidad Pues su amor Reina ya Es Jesús El amor Navidad Navidad Es Jesús El amor Pues su amor Reina ya Es Jesús El amor